Satisfecha también porque hay muchísima gente, lo que da cuenta de la adhesión de las agrupaciones, de los partidos y de la ciudadanía en el apoyo a la política de memoria, verdad y justicia. Seguimos apostando a la memoria, como ya se ha dicho muchísimas veces, se recuerda para que no se repitan los horrores de la dictadura y también en relación a la justicia, tenemos que seguir luchando para que se sigan realizando los juicios. Ahora les toca a los civiles que participaron en la dictadura y también por la verdad. Y por la verdad, no solamente la verdad en relación a lo que pasó con la dictadura, sino me parece que la cuestión de la verdad hoy es importante porque también creo que se está socavando la capacidad referencial del lenguaje. Ya no se sabe muy bien lo que se dice y creo que tiene una intencionalidad. En relación a la política de memoria, verdad y justicia, para desdibujar de todo esto que pasó, para ir borrándolo. Y también en relación a otras cuestiones económicas, para tratar de no haya realmente conciencia y una posición crítica a las medidas económicas que se están tomando.